Venimos de Mendoza, primera vez que venimos, no conocía, me encantó el lugar, muy lindo, estamos parando en carpintería acá cerca, y nada, recorrer por acá, almorzar, ayer estuvimos paseando por el filo, conociendo, en general bien, los precios, la gente, el lugar, muy acomodado, mejor de lo que esperaba, más lindo, más lindo, muy pintoresco, muy pintoresco, muy bien cuidado. Vine con mi mamá, nos quedamos por el fin de largo nada más, y vinimos a descansar un poco, hicimos un par de excursiones, a comprar, a eso. Los precios, muy parecidos a los de Capital, y la vida, bueno, distinta, acá es muchísimo más tranquilo que en Capital, lo que encontrás acá no lo ves en otro lado. De Capital Federal, vinimos el viernes del fin de largo, nos quedamos en San Luis, fuimos a pasear por allá, a Trapiche, La Florida y todos esos lugares, y hoy llegamos acá a Merlo, y vamos a pasar el día, tengo mi familia acá en San Luis Capital, entonces vinimos a pasar el día, el padre, con mi familia. Merlo, yo vine de viaje egresado hace 20 años, y ahora vinimos de vuelta, lo estamos pasando bárbaro. ¿Qué lugares le recomendarías a alguien que está viendo? El Trapiche, el Potrero de los Funes, el Volcán, y bueno, ahora Merlo, Merlo también, yo hace mucho no venía y está hermoso, está buenísimo. De Rosario, Santa Fe. Mirá, llegamos el viernes al mediodía, para evitar un poco el tránsito del sábado, la primera vez que venimos, vinimos un poco a pasar el día del padre también, y hoy cumplimos el aniversario de casado con la bruja también. ¿Hoy se apeteja? Ese es algo que vamos a comer. Y nosotros fuimos a hacer el filo, nos gustó mucho, fuimos a paso malo, llegamos hasta la cascada, cansador, pero muy lindo, muy lindo, la verdad que muy lindo. Pienso volver en algún otro momento, seguro, me gustó mucho. Venimos de Buenos Aires, capital, acá pasando un fin de semana largo en familia, cumpleaños de mi mujer, día del padre, un poquito de todo completo para relajar, en un lugar divino como este, que no conocíamos además. ¿Es la primera vez que vienes? Es la primera vez que venimos, nos habían hablado muy bien, nos habían dicho que era muy lindo y la verdad que, nada, lo pudimos ver, lo pudimos recorrer y nos pareció hermoso, nos pareció hermoso. ¿En qué día? En auto, en auto, la verdad que muy lindo las rutas, muy lindo los paisajes, se van viendo y se van notando los cambios de paisaje entre una provincia y la otra y está buenísimo, está buenísimo, la verdad que es muy lindo, muy agradable todo.